Sigo trabajando en letras Que me devuelva la cordura Que me quite de la mente Tu mirada, tu figura Tú eres como su otra vez Aunque se cuela por mi ventana Que no me deja dormir Los domingos por la mañana Estoy en un sin vivir Te quiero a mi lado Cada vez que pienso en ti Tengo el pulso acelerado Y es que al recordar las risas después de tocar Las noches soñando de este dos sin parar de hablar Es inevitable que Estalle de rabia por no tenerte más Mi corazón se niegue a volver a amar Le cante baladas a la soledad Busqué rincores donde poder volar Me lanzo a las calles A perderme en plena gente Busco la mirada De alguien diferente Y es que al recordar las risas después de tocar Las noches soñando de este dos sin parar de hablar Es inevitable que Estalle de rabia por no tenerte más Mi corazón se niegue a volver a amar Le cante baladas a la soledad Busqué rincores donde poder volar Busqué rincores aqui Busqué peurchas a la soledad Busqué de allá Tal vez entre pantas Busqué rincores ya Puede alguno de los sin parar Busqué de ustedes Busqué dejas uno Busqué rincores del rincorno Así que es unas horas думan de lo que Ya meban Busqué una escribe оздравствуйте Largo Lazo Detrás de 순yan Mas En Gracias por ver el video.